¿Por qué a Paneo? ¡Por Paneo! 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 Lo que está pasando es que no queramos a Paneo aquí, ese abusador. ¿Entiendes? Y ahora lo quiere sacar a Nacho 40 con un tralado que él le hizo. Oye, ¿por qué lo sacó? Porque es un abusador. Lo que él no hizo en seis meses, lo hizo en dos días. Ahí es un ladrón distalista de viejo. Y está aquí en el cama. Oye, y ese ladrón no va hablando para él. Y aquí no. Él está a los 300.000 semanales. Por eso no lo quiere sacar, ese abusador. No lo queramos aquí. ¿Quién pueblo quiere aquí? ¿A qué? A los Paneo. No queramos Paneo aquí. No queramos Paneo. No queramos Paneo. Nacho 40 que está. No queramos Paneo. Nacho 40 que está. No queramos Paneo. El pueblo, mira, ve. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Nacho que queramos aquí. Nacho no va para afuera. Abusado. Oye, ¿cá me vamos? Él le queda aquí. También le queda aquí. inas, velas. Dame un pelo por aquí. 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 Me vamos. No olvido. Nos caminanニos. Supervele etwas. Inetry. Me vamos. Vamos a hablar sobre él. Vamos. Qué sabe. llá, una pared. Begin. La pared. Folguén. La puesel. Huiente. Angel. ¡Hasta abusando! ¡Hasta abusando! ¡Hasta abusando! Si te hagan! ¡Hasta abusando. ¡Hasta abusando de todos los cabezos aquí! ¡¡Esto es la ropa! ¡No lo podíamos captar! ¡¡Es la cruz! ¡Dete, no lo que quieres! ¡ACTICA y no lo que quieres hacer de aquí! ¡Abran, hacemos la ropa! ¡Hasta la ropa! ¡Hasta la ropa! ¡Contra todo lo que sí, tu piso ganar! ¡Esto es todo por ese carro! ¡Dejamos a volverse!